Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición Y muchos entran por ella Y muchos entran por ella Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida Son pocos los que la encuentran Son pocos los que la encuentran Entra por la puerta estrecha Entra por la puerta estrecha Entra porque solo en ella hay vida y salvación Entra por la puerta estrecha Entra por la puerta estrecha Entra porque solo en ella hay vida y salvación Entra por la puerta estrecha 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 Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré aunque se levanten contra mí. Yo sé que Dios escucha mi clamor y solo en Él está mi salvación. No temeré aunque se junten contra mí. Yo sé que Dios está a mi favor y solo en Él está mi salvación. Muchos dicen de mí, para Él no hay salvación en Dios. Mas tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que mi cabeza levantó. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Yo me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré aunque se levanten contra mí. Yo sé que Dios escucha mi clamor y solo en Él está mi salvación. No temeré aunque se junten contra mí. Yo sé que Dios está a mi favor y solo en Él está mi salvación. No temeré aunque se junten contra mí. Yo sé que Dios escucha mi clamor y solo en Él está mi salvación. No temeré aunque se junten contra mí. No temeré aunque se junten contra mí. Yo sé que Dios está a mi favor y solo en Él está mi salvación. Y solo en Él está mi salvación. Un, dos, tres, ¡pam! En medio de tempestades, inundaciones y huracanes, firme está mi corazón. Firme estará mi corazón. En medio de tempestades, inundaciones y huracanes, confiado estaré en mi Señor. Porque todo el que cree en Él no será avergonzado jamás. Porque el que hace su voluntad para siempre permanecerá. Porque todo el que cree en Él no será avergonzado jamás. Porque el que hace su voluntad para siempre permanecerá. Porque todo el que cree en Él no será avergonzado jamás. Porque el que hace su voluntad para siempre permanecerá. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Soy una ovejita del rebaño del Señor. Nada a mí me falta porque Él es mi pastor. En delicados pasos Él me hace descansar. Junto a aguas de reposo siempre me conducirá. La, 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 la Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá Por amor de su nombre Él conforta mi alma Me guía por sendas de justicia Y aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré, no temeré Su ara y su callado aliento me infunden En él confiaré, solo en él confiaré Soy una ovejita del rebaño del señor Nada a mí me falta porque él es mi pastor En delicados pastos él me hace descansar Junto a aguas de reposo siempre me conducirá La, 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 la La, 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 la No sé tú, pero yo viviré para adorar a Dios No sé tú, pero yo le serviré con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 No sé tú, pero yo viviré para adorar a Dios No sé tú, pero yo le serviré con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Con todo, con todo el corazón Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Serviremos y serviremos Serviremos al Señor Serviremos y serviremos al Señor Serviremos y serviremos al Señor Que de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Yo recibo a Jesús en mi corazón 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 Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Yo creo en Jesús Yo creo en Jesús Y tú Sí, Él es mi Señor y mi Salvador Yo creo en Jesús Sí, Él es mi Señor y mi Salvador Yo creo en Jesús Sí, Él es mi Señor y mi Salvador Yo creo en Jesús Sí, Él es mi Señor y mi Salvador Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Reciba su salvación Reciba su salvación Recibo su amor Recibo a Jesús en mi corazón Recibo su amor Recibo a Jesús en mi corazón Recibo a Jesús Porque de tal manera Dios al mundo amó Que a su Hijo Él entregó Para que aquel que crea en Jesús Soy traición para su salvación Porque de tal manera De tal manera al mundo Me ha servido el entrego Para aquel que crea Y todo aquel que crea en su amor Soy traición para su salvación Hacedor de la palabra Que solo es oídor Así mismo se engaña Hacedor de la palabra Que solo es oídor Así mismo se engaña Porque si oyes la palabra Pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Alejarte y olvidar quién eres Porque si oyes la palabra Pero no la obedeces Sería como ver tu cara en un espejo Alejarte y olvidar quién eres Hacedor de la palabra Porque solo es oídor Así mismo se engaña Hacedor de la palabra Porque solo es oídor Así mismo se engaña Jesús, tú eres la roca de mi vida Todo lo que soy está edificado en ti Aunque vengan los tiempos difíciles Sé que permaneceré Amén ¡Bienvenidos! Mis ovejas oye mi voz Yo las conozco Mi Padre me las conozco Mi Padre me las dio Vida eterna he puesto en su corazón Mis ovejas oye mi voz Yo las conozco Mi Padre me las dio Ella sigue en cada paso Ella sigue en cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ella sabe en quién soy Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ellas saben quién soy El buen pastor El buen pastor El buen pastor Mis ovejas oye mi voz Mis ovejas oye mi voz Yo las conozco Mi Padre me las dio Y ella sigue en cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Mis ovejas oye mi voz Yo las conozco Mi Padre me las dio Ella sigue en cada paso que doy Vida eterna he puesto en su corazón Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ella sabe en quién soy Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ella sabe en quién soy Me conocen Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ella sabe en quién soy Me conocen Reconocen mi voz Sé cada nombre Que mi Padre les dio Cuando la llamo Ella sabe en quién soy El Buen Pastor El Buen Pastor El Buen Pastor El Buen Pastor En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario Me es necesario estar Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aún desde antes de nacer Aún desde antes de nacer En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario estar Para cumplir Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aún desde antes de nacer Aún desde antes de nacer En los asuntos de mi Padre celestial Me es necesario estar Para cumplir A cabalidad Mi misión en este mundo Haciendo su voluntad Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Así como Jesús crecía En estatura, gracia y sabiduría Así yo quiero crecer Entendiendo el propósito de Dios en mí Aún desde antes de nacer Aún desde antes de nacer Interrumpimos lo que estás haciendo Para darte la mejor noticia Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Jesús te ama por ti Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Él dio su vida Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz De los que anuncian la paz Y nuevas de salvación Cuán hermosos son los pies De los que anuncian la paz Y nuevas de salvación Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti, Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti, Él dio su vida Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Y nuevas de salvación Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz Y nuevas de salvación Soy mensajero de buenas noticias Te amo por ti, Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Jesús te ama por ti, Él dio su vida La mejor noticia Jesús te ama por ti, Él dio su vida Soy mensajero de buenas noticias Te amo por ti, Él dio su vida Jesús te ama por ti, Él dio su vida Gracias.